... Divina Presencia viene a inaugurar la sala que va a estar dedicada a temas vinculados a el arte, la ciencia y la naturaleza. Es una invitación justamente a que podamos tomar conciencia sobre esto, que es uno de los grandes cuerpos de tierra que existen al lado de Santiago... ...y cómo estamos tratándolo y qué efectos tiene justamente en nosotros la forma en cómo tratamos a la naturaleza. Bueno, desde GAM estamos muy preocupados, sobre todo en términos de cambio climático y de conciencia y de autoconciencia... ...de nuestra historia, de cómo hemos hecho las cosas de alguna forma en relación a la naturaleza... ...y nos parece muy pertinente e importante que desde el arte y la creación podamos instalar estos temas. La presencia de Amanda con esta múltiple cantidad de acciones, desde exposiciones, caminatas, performance... ...nos lleva también a un espacio de reflexión y encuentro que es muy pertinente e importante en estos tiempos... ...así que estamos muy contentos por recibirla y vamos a estar con unas caminatas performativas... ...y también con una cuesta en escena durante los meses de enero y también marzo. Para nosotros como Fundación Internacional Siemens Stiftung es súper importante... ...tener estas distintas capas del proyecto en distintos lugares para también generar conocimientos... ...en distintos lugares alrededor de este tema súper importante del clima, cambio de clima, medio ambiente y las montañas... ...para ofrecer otras perspectivas también a este tema y hacerlo tangible también. No solamente para público del arte, para público académico, pero también para niños y niñas... ...para que se colaboren para hacer tangible estos temas de otra manera a través de obras artísticas. Y hoy día estamos pensando como artistas en la educación como algo muy importante... ...si pensamos en el cambio que va a tener el mundo por la consecuencia de este calentamiento global... ...y del cambio climático y la deregulación de los sistemas de la Tierra. Este trabajo acá se llama Divina Presencia, tiene tres obras de video y dos obras textiles. La idea del trabajo es reconocer al agua como fuerza de vida. Hemos estado trabajando acá un rato con niños, talleres con niños, alguna obra de los niños se instaló en la muestra. Los niños del MIM también están apareciendo con sus propios contenidos y sus propias experiencias.